¿Qué onda con este loco? No creo que se pierda ese auto Ah, que se da igual, si tengo que ir con Con Michael ¿Dónde está Michael? ¿Dónde está? Ahí tiene una tele de proyectores Loquito Hey, son Hey, Pop Hey, Jimmy Hey, Dad Hey, Jim Hey, Dad Jimbo Actually, it's Jizzle I love you, son Whatever you say, Dad James Father Jimmy Loser El culiao, eh What the fuck Parenting at its finest Pero que, güey, esta Tiene cara hecha mierda, güey Tiene el ocito, cariño, ocito Te cuento que se llama De Toy Story Ah, no puedo saltar por aquí I really love you, Dad You're the best What? You make me so proud Oh, que tan bonito este auto Mierda explotó, güey ¿Qué chucha fue eso? ¿Qué chucha fue eso? Bueno, bajo el estar Jajajaja Que mierda explotó, güey A ver De ahí Ojalá Si Adiós Tracy, D para el S. Dejalo en el tono. Debería aprovechar de ir al Amonation. Y comprar algunas cosas, por si acaso. Además que este guan tiene plata. 3000. Y que no tenía como 8000. Ah, eso me lo contaron de los abogados de la loca. De la Amanda. ¿Qué? ¿Cómo que había atacado ahí? ¿Qué diablos? Ese auto-spawnio ahí. Bueno, brother. Compró un chalequito igual. ¿Dónde están los chalecos? Acá están. Compró un chaleco ligero, ¿no? Super ligero, de hecho. Y comprarle la escopeta. Escopeta de bombeo con linterna. Y eso. Y para que sea bonita. Jaj. Altena que no sé cuánta munición tengo. Ya. Ya, sí. Es suficiente. Vamos a... A este culiao. Al esterno. A este culiao. Al esterno. Está bueno. Es que te da, weón. ¿Era por acá? ¿Era por acá? Jaj. Ouch. No. Era por acá donde vivía este chaleco. Shit. Dale, Michael. Sude. Dónde está la entrada de esta mierda. Ah, que salió guan ¿No? ¿Aca? Chucha De verdad guan, la puta madre Aquí viene mi auto express ¿Dónde está la casa de Michael? No actes como un chico difícil ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Una tienda? No, no, gastar plata en una tienda ¿Cuánto está? A dos kilómetros y medio La puta madre Vamos a toda velocidad ¿Se supone que maté a Tanisha o no? ¿O no? Cubrao, venganza Franklin ¿El doctor? Pajaro al amor la velocidad con chetumare ups hermano salió volando ouch cuántos todavía es la casa de michael el hombre que paga las billes está aquí no, espérate, ¿cuál es la habitación de michael? algo elegante dijo el loco este me gusta ahí sí imbécil lejos de la oposición casi se ha terminado amenda ah, calma Michael lo que está pasando con ti? nada está pasando conmigo Michael todo está muy bajada ojo de los cules amargados a ver si vamos con este weon, donde esta? yo puedo volar, me acordé de esa canción ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Bueno, esa fue mi culpa Cache, quiere ser hermoso este juego culeado Podría verse mejor, pero la GPU no da para más ¡Verdad! Esta super lejos este weon de Lester ¡Verdad! ¡Muévete por loco! Se murió weon What? ¿Dónde esta este weon de Lester? ¡Uy! 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 What up? What the heck? What the heck Mira un gato Ah, pero esa con la misión de... de este otro loco I said look respectable Go change and come back here What? Pero estoy de santa weon Ah hijo de puta weon Me soportar tiempo weon Jaja Puta Lester de mierda weon Ponte algo elegante Ya vamos a la tienda de mierda que está por aquí cerca weon Ya vamos a la tienda de mierda que está por aquí cerca weon Pero que mierda weon He encontrado que se veía decente Jajaja No me huele muy bien que... Que vendan ropa elegante aquí Ah puta madre A ver donde me has... Apreto la M weon Para ver el... El mapa weon Jaja Con la M no hago nada Ah, ok Ah si si abro eso A ver si venden... Puta ropa elegante por acá A ver Quizás no era por acá Imbécil Jaja No es el mapa weon No es el mapa weon Acordamos camino por aquí Vamos... A ver... No es el mapa weon Tienes el mapa weon No es el mapa weon No es el mapa weon a ver... 4.000? a donde de tu madre? todos salen más caros que la mierda a lo mejor por los zapatos i can see you wearing that jajaja, bueno qué mierda no, parece que no puedo, voy a tener que ir a la casa de este weón a cambiar la puta madre ahora estoy cerca aquí, así que let's go, bitches la misión de mierda me está haciendo puro perder tiempo weón no sé cómo pasa ahí weón qué está haciendo ese weón? ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¿Tiene mucho que pedir? ¡Oh! ¡Se ha rompido! ¡No lo quieres! ¡Ah! ¡Ahí está! Por eso es... Creo que es completo Me imagino que ahí está bien Ahora si el Lester no me acepta así lo mando a la chucha Se reparó el auto, ¿no? No ¡Ja, ja, ja! ¡Está bonita la puerta! La forma más inútil de darse vuelta, concha de buena La forma más inútil de darse vuelta, concha de buena Pero te pongamos en el mapa, porque si no... Voy a pasar de largo y me voy a arrepentir ¿Qué hace ese hueón estacionado ahí, bueno? ¿Qué hace ese hueón estacionado ahí, bueno? Bueno, he estado hablando, pero... ¡Mueve de mierda! 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 ¿Qué? ¿Me va a pegar? ¡Mueve de mierda! Bueno, pensé que era un perro, güey ¡Ja, ja, ja! Bueno, que eran dos perros Te lo pago, güey Llega Lester No te va a llegar la chucha, culiao Ahí sí. El Santo Grial. Unión Depository. Un montón de millones de dólares, porque la casa de su hija de su hija. No necesito ir a la locura aquí. ¿Qué Mexicano? Martín Madrazo. No debería ser muy agradable. No, cuando conocí a él, él era maravilloso. ¿Qué piensas? Eh, vamos a ver. Eitheramos un banco en los esticos, o hacemos una tienda. ¿Qué piensas? Bueno, la tienda es usualmente más fácil. Pero tengo que hacer una gran parte. Bueno, entonces, pues vamos a Vangelico, a comprar un ring de engajamiento. Bueno, vamos a necesitar una equipa. Yo puedo cerrar algunos de los viejos. No hay viejos viejos. Moses, ironically, encontró a Jesús. Todos esos iris creyentes, ellos solo desaparecen. Esa equipa de la luna, todos se despedieron. Hay un hombre europeo haciendo movimientos en la ciudad de Libre, pero... él fue quieto. Bueno. Bueno, vamos a necesitar una equipa. ¿Tienes contactos en LS o no? Yo he trabajado con alguien, pero... ellos son demasiado impregnable. Voy a tener que contactos con algunos otros. ¿Tienes contactos en LS o no? Tienes contactos en LS o no? No, you're back in business FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of For starters, they don't put witnesses up In multi-million dollar mansions In Rockford Hills Maybe they thought this would be the best cover And most witnesses don't transfer five-figure sums Into a particular FIB agent's bank account Every month Of course, the money gets moved around And washed through a number of fronts But the trail is there La gente es Dave Norton. Uff, yo estoy impresionado por mis habilidades de manejo ahí. Nosotros estamos obteniendo lo que necesitamos. No va a provocar otra explosión, cuidado. No, vamos a hacer esto. Ups. Presiona ahí para acceder a la cámara. Puta los lentes. ¿Qué? ¿Aquí le tengo que tomar fotos? ¿Dónde está la entrada? ¿No? ¿Cuál es la entrada? Ah, no, está por acá el agua. ¿Me escuchas? Ok, dos fotos de la seguridad. El sistema de alarma, ventilación, cámaras. Señor, gracias. El alarma, la defensa y las cámaras. ¡Ven! ¡Ven! Los ojos están vivos. ¡Suscríbete! Bien, ¿qué tenemos aquí? La seguridad y la ventilación. Ahora lo que estoy haciendo es el alarma. Todo lo que necesito es una cámara de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave. La clave de la clave y ya estamos terminados. ¿Qué? ¿Qué es esa? ¡Hola, hermosa! ¡Ah! Necesito pegar un poco de algo para la mujer en mi vida. Bueno, una de ellas. Señor, estoy seguro que podemos ayudarte. Cuéntame sobre ella. ¿Cuál es su gusto? Pienso, gracias a Dios. No estamos hablando de mi esposa. No lo sé. No quiero gastar demasiado. Creo que quizás... ¿10.000? Nuestro regalo empezó a 8. Nuestro pendiente empezó a 12. Bien. ¿Entonces estas cosas construyeron la última? ¿O estoy solo pagando por el logo Evangelico aquí? No, no, no. Usamos las jewels perfectas claridades. 18 caras de oro. 9.000. Nada más lo mejor. Bien. Creo que solo hiciste una venta. Voy a mirar. Pensé en ello. Vuelvo a ti, bebé. No vas a ningún lugar. Entiendo. Bien. Gracias, señor. Lo he hecho. Lo he hecho. Eso fue... lo que fue. Pero no estás terminada tomando fotos. Vamos, necesitamos una foto de la consola de alarma. ¿Se supone que es eso o no? Una foto de las alarmas ha entrado. Vuelve a mí. Ah, bueno, bueno, bueno. Gracias. Mierda. Está lloviendo. Está horrible, Bregio. Está lloviendo. Está horrible, Bregio. Está horrible, Bregio. Mira, ahí. Es una construcción. Si están eldar el lugar, locito poderé llegar al barrio. Dejamos la auto ahí, cosa que no parece sospechoso ¿Qué es la unidad de aquí? 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 ¿Dónde está la escalera? ¿Qué es la unidad de aquí? ¿Qué es la unidad de aquí? ¿Qué es la unidad de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la unidad de aquí? ¿Qué? 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 Estratega del grupo? ¿Qué? 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 El mejor que son, el más grande el corte. Ahora, el driver. El motor va a cerrar las bicicletas y te llevará a través de los tunnels. Ah, ok. Este es el cuerpo nuevo. Yo lo veo a conducir, pero no lo veo bajo la presión. Las armas. Ahora esperamos mantenerlo quieto, así que este hombre no debería hacer mucho diferencia. Vamos con el guay que pide menos. Gustavo mata. Mota. Vamos con el Mota. Es un pro. No hay mucho más que decir. Hacker. En la oficina, pero esta es la persona que determinará cuánto tiempo vas a entrar. Este hombre, Ricky. Me conocí en el oficina de la vida de la vida. Puede ser no tan bueno, pero es entusiasmo. Vamos con este guay entonces. Ojalá que no la caiga. ¿Estás seguro? Bien. Hacer una investigación sobre el vano de la pesta y el gas de la pesta y estar en contacto. Sí. Bien. Bien. Te llamaré y todo está listo. Bien. Miembros del equipo. Los personajes de los golpes se desbloquearán en el modo director del editor de Rockstar después de poder ser elegido. Bien. Es yo, Michael. ¿Qué pasa? Escucha. Um. 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 Un. 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 Un día. Puedes ponerse tus propios. Tus propios. Tus propios. Entonces. Hay todavía algunas preparaciones que tengo que hacer. Sienta. Un tiempo. Mi amigo Lester va a estar en contacto con los detalles. Un. 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 Ok, pero vamos a guardar primero Hay que hacer misiones preparatorias primero Pero quiero ir a guardar a ver si puedo Para que se haga de día por lo menos Tenía que haber ido por el otro lado, pero bueno Ups, ah no, acá está la casa Ah, pero muévete, por mierda Ups A ver, a ver si es que puedo dormir Ah, se me confunde en la puta pieza, güey Bien Uff Guardemos antes de hacer el primer trabajito La misión de grabar esa güeya, güey Ah, no se ha reparado el auto Vamos al H entonces Al hacker, me imagino que tiene que ser Aquí vas ¿Qué? ¿Con qué me choqué? Nah, qué profesional Ah, qué habilidoso, güey Pinche Michael ¿Dónde mierda está el hacker, güey? Espérate Ahí está la chucha Aquí, de derecho Aquí, a mi derecha Ah, puto camión Estamos cerca donde How, o no? Ah, no, por aquí era la misión del yate Aunque yo ya te busco Mejor ya de bebo Ah, esta es la chucha Ah, no, yo escribí Ops Ups ¡No! 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 ¿Cómo no va a adelantar? Mira cómo adelanto Mira, mira, mira Ay, mira, es súper lejos el hacker, suponiendo que es el hacker Roba y entrega una camioneta de bug mierda De bug star Adiós Mierda Ah, estos son los Bugstar, claro Bug Ahora comprendo Como mierda salgo de acá Ya vámonos por las vías del tren Ojalá que no venga ningún tren No más Que pase el peatón ampu Que se me quiten las estrellas Bien A dos kilómetros Ah, la mierda ¿Por qué tan lejos? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Me escupió? Habilidad Impresionante No, pero vean ¿Por qué te cruzaste? Conchetumare Oh, porque hay tantas curvas No, me voy a confundir Bueno, no Ups Se cambió de posición Lester ahora Anda la mierda ¿O no? ¿O no? No No Puta el camión ¿Dónde está estacionado? ¿O no? No 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 ¿Qué es lo que se puede operar? 50% Debería llamarme Lester Sí ¿Qué es lo que se puede operar? Oh, ok Creo que la forma más fácil hubiese sido Entrar a lo loco, pero Es lo más fácil ¿Qué es lo que se puede operar? ¿Qué es lo que se puede operar? ¡Hey, Lester! Ups Casi choco, boludo Bueno Se choqueé, pero No fue tan grave ¿Cómo suena el motor de este auto? ¡Ando Franklin, güey! Másaje de Lester Másaje de Lester Ah, sé que te acuerdas ¿Cuál es el camión? Másaje de Lester ¡Puta madre! ¿Dónde está el camión? Pero Si acelera no me enojo ¿Qué es lo que se pode operar? ¡Aaah! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este ¡Suscríbete! Ahí murió, 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 murió Súbete, súbete, súbete Que no me atropeen ¡Oh! ¡Apúrate, apúrate! ¡Oh, es más lento que la mierda! Adiós Menos mal estoy con dos estrellas solamente Uy, tardó poco ya ¡Ahhh! Se vienen de vuelta los maripones ¡No, no, no! Puta, me vio este conche, tu madre Y me vio, me vio, me vio, me vio ¡Huevón! Es más lento que la mierda este auto Bueno, camión ¡Adiós! ¡Dale que no me siga nadie! Puta, me vio, hay una adelante No sé por dónde estoy pasando No sé por dónde estoy pasando No me vieron, no me vieron El tema es que viene... ¡Bueno! ¡Preciso! Bueno, ¿cómo salgo de acá? ¡Jajaja! Yo no fui Y por acá Menos mal que Los pacos de este juego son huedones ¡Jajaja! ¡Oh, la media salvada! Ok, está la estación de policía ¡No! ¡La puta madre! Tenía que chocar un Paco justo ¡No! ¡No, la estrella! ¡No! Tiramos ¿Qué? ¡No, la madre! ¡No, la madre! ¡No, la estrella! ¡No, lo puse! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Cómo los pierdo loco, esta hueá es más lenta crees, que ruido de caca Las vías del tren son la solución Pero guardante para acá No, no puedo pasar por ahí, esta puta madre, me equivoqué ¿Estás listo? Bien ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo pasar el tren No hay gente, no es maravilloso Op? Que sería doblar para allá y que el auto no dobla,oudain Esto es una emergencia No, porque tienen que aparecer los pagos Arruinar todo Tenemos que entrar a la frecuencia ¿Cómo está esta mierda? Que no vaya a explotar ¿Me vieron la hueá? Un puto rectángulo andante Que se vayan los pacos Que se vayan los pacos Ya mierda Que se vayan las estrellas ¡Suscríbete! 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 aquí había pasado para cuculeado justo tenía que aparecer le pego un topancito y cabo ya ni dobla esta wea ay 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 ok entonces tenemos que llevar esta mierda donde el esther no me choques amigo que igual semáforo wea que no no llamen a los carabineros wea putos pacos aquí ahí fue donde le choque creo me parece que no me aparezca ningún fago por favor ufff buena rector el gas de la buena noche pudo no me hagan ahora todos sabemos por qué estamos aquí tenemos una barra para tomar el plan es simple elegante escucha a Lester pregúntale a la información que te da y nos vamos a hacer un rato si las cosas se van bien sabes la prueba esto no se organizó no conocemos nos vamos a hacer un rato nos quedamos en nuestra roba y actuamos en la defensa eso no va a ser un problema porque todo va a ir bien el sistema de alarma es fácil ahora si no necesitaba que caminar las cosas podría tenerlo en la línea misma no problema pero debería ser capaz de nos dar una ventana bastante decente lo que decente depende del trabajo que haces ahora una vez que está bajando el signo Michael él hace la llamada las cosas se ven bien deberíamos poder descargar un presente justo en el ventana de aire todos van a dormir sin problema tomamos nuestro tiempo si nos vamos a hacer problemas nos movemos rápidamente y con la fuerza ¿hay preguntas? ¿no? vamos vamos Frank, estás conmigo Ricky, espero que puedas manejar tu truco con las bicicletas Gus, Kareem, tienes la banda ¿por qué? lo voy a guardar con chetumare no puedo, no puedo bueno, entonces acabamos la hueá al toque vamos sin miedo al éxito F, ven, entra no tengo que ir con la otra hueá no no tengo que ir con la otra hueá jajaja no 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 ¿Tienes que ver a algún gangbanger con un dedito feliz? Tienen dinero y la libertad en la línea. No voy a arruinar esto, hombre. Bien. Tengo nada más que preocuparte. ¿Y qué tipo de gente estamos trabajando con, hombre? No te preocupes con la crew. Te preocupes con ti mismo. Mira, hermano. Voy a mirar a mi mierda. Es solo que estoy curioso. Bueno, el hombre que viene dentro conmigo es difícil. El driver y el hacker, ellos no son tan buenos. Pero ¿sabes cuánto de dinero de Madrazo me he pensado para dar? Mira, parece razonable. Sí, vamos a descubrir cómo es razonable en un par de horas. Oh, está bonito ese auto, weón. Y ya está. Bueno, esto es arriba. Hay un camino a través de la zona o a través del perro. Mano, nos volvimos a ver esto. ¡¿Que?! Nos volvimos a ver esto. Estoy tranquilo. Bueno, cuando el gas está en el sistema de ventilación, dame la palabra. Para ver, hombre. Ah, bueno, me voy a San Francisco. Ahora, al techo. ¿Puedo cambiar? No, no puedo ¿Para dónde era? Para acá Así se espantan a las palomas ¿Para dónde mierda? Ah, para acá Pensé que era una manzana Estamos en posición, esperando por tu señal La espalda Hey, vi que tenías algunas grenades en ti No las pones en vez de las bombas de gas Creo que puedo decir que... Hey chicos, ¿alguien va a pasar? Mano, dame un minuto Me he impresionado Tapiosa para elegir al gas Ahí está Ahí está ¿Eso era lo que tenía que hacer o no? ¿Para qué? Pensé que tenía Pensé que tenía la wea, la lata wea No, la puta madre, tenemos el juego Ay si La puta madre wea, ahora voy a leer que es lo que dice este weon Y sácate la pistola weon Ah Ah Estamos en posición, esperando por tu señal Solo tengo que ir a donde puedo lanzar Hey, vi que tenías algunas grenades en ti No las lanzas en lugar de las bombas de gas Creo que puedo ver la diferencia Ah ¿Y cuántas pasas tengo que tirar? Tengo un angle Naante he presionado TAB Y usa Ok, ahí está La tiré como al culo la wea todavía no entiendo como se tiran las putas granadas ¿me puedo subir por acá? no ¿qué? ¿cómo que fallé? ¿a dónde mierda tengo que tirarla entonces? ¿por qué me marca ya ahora? ¡ah! es una y una ¿o no? a ver ¿a dónde me marca esta wea? ¡ah! ahí la puta madre ¿cómo voy a tirarla para allá wea? ¡ah! ¿de aquí para allá? ¡ah! la puta madre wea ¡ah! 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 la misión de mierda wea esto por querer hacerla sigiloso wea jajaja ahora el tema es achuntarle esto wea ¡no! ¡oh! ¡oh! ¡no lo cancho de este wea mog contento wea! ¡jiajajaja! ¡h! lo canchito wea que se me caigo ¿Cómo estás ahí? ¡Ey hombre, dos segundos! ¡No todavía! ¿No entró? ¿En serio? Tampoco la puta madre ¿No? No me jodas weón ¡No te creo! ¿Cómo? No entiendo weón Puta misión de mierda Lo peor es que tampoco hay una... Una línea que me diga... Me estoy tirando bien la granada, ¿no? ¡Auch! Solo tengo que ir a donde puedo lanzar esto ¡Hey! Veo que tenías algunas granadas en ti ¡No las lanzas en lugar de las bombas de gas! Creo que puedo ver la diferencia Pero, hermano, ya sé que es un poquito más abajo Pero, hermano, ya sé que es un poquito más abajo ¡Vamos! 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 ¡Dame la lucha, hermano! Hay que robar todo hermano, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Decáberte ahí por ejemplo cuando stanizamos le Roblo! ¡Vamos! Creo que hay que解ja, peras... ¡Chainquiera de todas maneras! Te lo mejor no nostran para Renato Hemos aslizado ¡Vamos lo你知道! Ahí vamos ¡Quieres! ¡Nos borrar unos narles, hermano! es así como que giras tus trucos ¡G Mana la otra vez otra vez, Holmes! ¡Estoy córreo, Holmes! Tien... ¡Nosintez tres vez! ¡Suscríbete por nosotros! ¡Vámonos! ¡Suscríbete por la última vez! ¡Vámonos! 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 Bueno, no sé si las motos son lentas o por el botingo. Vamos más lento que la mierda. ¿Que lo hacemos con una mierda de warnas antes de que nos voltee? ¡Puete tus cabellas en el campo! ¡Es escuro aquí! ¡Suscríbete al canal y ha nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vez! ¡Y no sabía de la deslizadilla aquí! ¡Si sabía de la deslizadilla, me puse un nuevo bike! ¡Eh, Karim! ¡Este es la mala bike que se usa aquí! el trageleo weón y me preocupo de no chocar weón qué onda con estos túneles uff dónde está el camión weón bueno, cinemática chau 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 ¡Ey, hombre, más policías! ¡Oh, oh, oh! ¿Te preocupes mi video de esto? ¡Es increíble! ¿Esto no es el puro, Rubens? ¡Esto es el rojo! ¡Va a cruzar el otro lado, ¿verdad? ¡Está bien en el río, hombre! ¡Tienes que traer a estos policías por nosotros! ¡No más chariáticos para nosotros! ¡No más cariáticos para nosotros! ¡Estamos ahí! ¡Bien, estamos cerrados de los policías por ahora mismo! ¡Vamos a parar al final del río y vamos a traer las bicicletas en el truco! ¡Vamos a parar! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Lester está esperando por nosotros en el truco! Ricky, Gustavo y Karim, bueno. Están aumentando su habilidad en un 25%. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Volvemos a la acción Está contento este Es donde pertenece No, esa división me gustó Golpe superado 86% 84% Pago más brazo 2.500.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 No me importa si tienes dinero ahora ¿No lo entiendes? Eso no es lo que estaba buscando No entonces, no ahora, no nunca Lo sé que no es importante Sólo déjame llevarte a un lugar agradable, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿Estás en un club de estrés? 5.500.000 5.500.000 Michael Reún'te conmigo en mi casa y el dinero pronto estará ługamente ¿Cómo salgo de acá...? ¡Éxito! Debe salir en problemática ¡Activo! Es que anda caminando este güey Claro, ahí estará marcada la M con verde Para que vaya con Franklin Pero voy a ir a guardar Ah, el club de Strip Tears está cerca de la casa de este güey Claro, 600 pesos No hago nada con eso todavía Upsi Y Chop todavía está acá, ¿no? Sí Ya, guardemos Ups, me gustó, está muy entretenida la misión del atraco En especial el escape, güey Ah, qué malo Ah, qué bueno Bueno, lo dejo hasta acá, güey Seguiré en otro momento Oh, ha, 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 ha